Inserte música de Skrillex ¿Qué tal gente? Yo soy RedMX y estás en Rojitomex Hoy estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez jugando Gears of War Youthman En Xbox 360 Con la campaña Gears of War Youthman Nueva Vamos a poner N elevada Porque no me deja ponerlo Locuras Estar crazy con la banda Halfway ¿Las qué? ¿Las 11 horas? A 21 horas dice Pero no sé Oh oh Traen a Brook del Mecanico Ustedes no quieren ver la cinemática Así que Adelanten Objetivo Reúnanse con no sé qué Y como que va muy lento ¿No? Mando Ah si está de 10 Está en 10 30 Al tope Al tope mi rey Al tope Continuar Miren ese War Wounds Hey quítense pues No me dejan hacer War Wounds Hay una rata Terremoto Esto es como Chile Pobre Juli Te dije que dejaras las drogas Me da cosa Ah, X Perdonen, perdonen En la Que presiono Sí, sí, sí Como que Usted sabe Yo no sé Inserte música Describe Vamos, vamos, vamos No Vámonos Los voy a matar Rafañal Ope 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 Ese no se me va a escapar Pégale Ese cuate no muere, está aferrado a la vida Ay, güey, se quilla en su brazo Ey, aquí había una munición, ya la pelaron Todavía se cargaron, menos Quiero veloz, veloz Misiones de continuo, dice Desclasificar El peloto Kilo dijo que haber encontrado una valiente loco es desconocida Los infames oscuros estudian los infames normales Había oído hablar a otras unidades de los infames divinos Pero pensaba que eran cuentos de soldados Por lo visto, no lo era Había liquidado a nuestro viejo convoy En minutos Nunca había visto nada igual Ahora la munición Nos rafaguean del otro lado Muévanse Ay, güey, voy a morir Voy a morir, güey Levantenme Levantenme Mantenlo a este güey Me va a matar Conchetumare Me va a matar Levantame Padubuk Sofía Maldito Me va a matar Me quito Me Ay wey, me van a matar otra vez Ya me voy, porque aquí violan Si wey, es lo que está diciendo Boomer Boomer Lo voy a matar Me bajó en su cara, wey, que asco ¿Cómo? ¿Cómo? Sí señor, vamos Kilo, ya lo unieron Sí señor, voy a lanzarla, sigan con LV Coño, vamos Kilo, vamos Kilo, vamos Kilo, voy a LV Pantalla de resultados Y así termina este video vigente La misión 1 de Gears of War Treatment Seguiremos viendo la demanda En más partes Dale like, comparte con tus amigos Y suscríbete a este canal Bye Gracias bro, muchas gracias En verdad mucha gente ignora en este video Pero en verdad yo nada más quisiera que cuando yo soy influencer Me estén pidiendo pase de élite Y muchas cosas gratis Pero gente, tranquilo Que los que se quedaron les voy a regalar sus cosas Yo no me voy a rendir, yo voy a seguir pa'lante Porque estos mamá huevos Ignoran mi video Pero nada mamá niema, gracias por ignorarlo